nuevo golpe al gobierno corte regresó 45 artículos del informe de conciliación del plan nacional de desarrollo el acto tribunal busca que los artículos sean sometidos a una nueva votación la sala plena en la corte constitucional ordenó regresar al senado 45 artículos del plan nacional de desarrollo con el fin de subsanar un vicio de procedimiento en su votación luego de que el acto tribunal estudiara una demanda en contra de la ley 22 94 de 2023 por concepto de vicios en el procedimiento la sala dio validez a la ponencia del magistrado juan carlos cortés el vicio procedimiento radica en que la no publicación el día anterior a la aprobación en el senado del articulado conciliado en la ley del plan nacional de desarrollo es un vicio en el trámite legislativo que bajo estrictos criterios puede subsanarse en aplicación del parágrafo del artículo 241 de la constitución señaló la sentencia durante la sesión con una votación de 7 a 1 el magistrado josé elizarazo salvó su voto mientras que los magistrados josé fernando reyes jorge enrique ibáñez y diana pajardo se reservaron la aclaración del voto la sala plena la corte constitucional resolvió que por demandas instauradas contra los artículos sujetos de conciliación se suspenda la tramitación de los procesos que cursen en este momento ante el acto tribunal para tal efecto también dio al senado un máximo de 30 días hábiles desde publicada la decisión en el caso iván ame presidente del senado le ordenó para que al vencer este término brinda informe a la corte constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y remita copias de las respectivas actas de plenaria para que la corte constitucional se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley 22 94 de 2023 la corte constitucional además recordó que hasta tanto esta ley demandada no regresa al senado una vez se conozca una decisión sobre su constitucionalidad continuará vigente y surtirá efectos